El directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía entregó un reconocimiento a la Escuela Pucura de nuestra institución para conmemorar los buenos resultados otorgados por la Agencia de la Calidad de la Educación. Esto gracias a los excelentes resultados académicos, por ello recibió la clasificación de desempeño alto. La categoría de desempeño de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado es uno de los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, cuyo propósito es dar cumplimiento al deber del Estado de propender a asegurar el derecho de todos los estudiantes a tener las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. La categoría de desempeño es el resultado de una evaluación integral que clasifica a los establecimientos en desempeño alto, medio, medio-bajo e insuficiente. Es por este motivo que el directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, encabezado por Rodolfo Nahuel Pan-Nahuelhual, miembros del directorio e integrantes del Departamento de Educación reconocieron a toda la comunidad educativa de la Escuela Pucura y los instaron a seguir trabajando por el bien de los alumnos de la región de Los Ríos y de nuestra institución. Y nos encontramos hoy día felicitando y celebrando la categorización de una de nuestras escuelas, específicamente la Escuela Pucura, que ha logrado estar dentro del 15% de las escuelas focalizadas en alto, según el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad. La Fundación del Magisterio hoy día tiene seis escuelas en la categorización de alto. Una de ellas es justamente Pucura. Felicito en primer lugar al director, su equipo técnico y por supuesto a todos los profesores, asistentes de la educación, profesionales de apoyo de ese establecimiento porque han hecho un muy buen trabajo. La verdad es que nosotros como directorio nos sentimos orgullosos de estos logros, que son muy destacados en nuestros establecimientos. Muchos de ellos están en esta categoría y este establecimiento, a pesar de las condiciones en que trabajan, que nos son muy favorables, también han conseguido rendimientos muy buenos. Y estamos aquí celebrando nuestro gran logro y gracias a la presencia del directorio, se transforma en un motivo de motivación para que nuestro trabajo se siga realizando en pro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Tenemos una alegría inmensa en nuestro equipo de trabajo debido a que hemos sido reconocidos por el ministerio como categoría alta y eso nos tiene muy contentos debido a que se ha dado a conocer nuestro trabajo en equipo. Nuestra confianza profesional que hemos tenido entre todos para llegar a alcanzar este logro. Y también estamos hoy día muy contentos porque la Fundación del Magisterio, el directorio de la Fundación y el Departamento de Educación lo han reconocido este trabajo, este trabajo maravilloso que ha dado frutos fantásticos, frutos que van en estrecha relación con nuestros estudiantes. El director de la escuela, el profesor Leonel Muñoz y toda la comunidad educativa se mostró agradecida por el reconocimiento del directorio de nuestra institución, pero sobre todo se mostraron muy felices por los buenos resultados obtenidos, siendo fruto de todo el trabajo que ha venido realizando la comunidad educativa de la escuela Pucura.